Hermano y hermana Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Hermano No te he dicho Que si creerás Verás la gloria de Dios 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 Señoras y señores Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Qu shock Verás la gloria de Dios